Ya llegó el mes de octubre, el mes de Halloween, así que vamos a hacer una serie de video recomendaciones, voy a recomendar películas o series que tal vez no conozcan, tal vez sí, para que vayan viendo este mes de Halloween. Diré los nombres de las películas en inglés, porque en la gran mayoría de los casos es el idioma de origen de las pelis, y porque en este canal hay audiencia de España e Hispanoamérica, y los títulos cambian entre las dos regiones, así que para que sea más simple, usaré el título en inglés. Y en segundo lugar, que yo te recomiende una de estas pelis no necesariamente significa que a mí me guste, así que empecemos con la primera recomendación, Fantasmas de Marte, Ghost of Mars, esta está hecha por el legendario John Carpenter, y tuvo muy mala fama, yo solo la he visto una vez, pero aún tengo en mi memoria varias escenas de esta película, aún recuerdo lo que yo opiné de esta película, y me pareció muy mala. Pues miren, John Carpenter dijo que fuimos muy duros con esta película, los críticos como que no la entendieron, él estaba intentando hacer una película estilo años 80, como de Arnold Schwarzenegger, y que no era una película para tomársela en serio, pero tú ves la película y te da la sensación de que estás intentando hacer una película de terror seria, entonces así fue como la vi yo, tú mírala y forma tu propia opinión. La siguiente, Suicide Club, esta es una película japonesa, tiene gore por si te gusta eso, si eres un friki de cosas japonesas, creo que te va a gustar, esta también la vi en su día y me encantó, me gusta la atmósfera y me encanta el aspecto thriller que tiene, hay que resolver un misterio, y estás hasta el último segundo intentando adivinar qué pasa, intentando ver qué está pasando aquí. A mí se me hizo corta esta película, la verdad, cuando se acabó y se reveló todo, estuve hasta deprimido porque no quería que se acabase de lo entretenida que era. La siguiente película, Las ruinas, The Ruins, digamos que es de bichos, por cierto, hay un actor, el actor en esta peli sale en el videojuego Quantum Break, si no me equivoco, así que para pasar la tarde, no está mal esta peli. Y para acabar, la última, Terrifier, así se llama Terrifier, creo que es del 2016, no es mi estilo de peli, la vi por el interés del asesino este Art the Clown, pero tengo que decir que me sorprendió, es cutre, se nota que en el presupuesto para esta película, sí, se nota, pero no sé, me gustó la ambientación, pero más que nada, una muerte en concreto, en esta película me encantó, y si ya sabes de qué estoy hablando, no les puedes leer en los comentarios, por favor, yo solo recomiendo esta peli, solo por esa muerte, y si la ves, cuando la veas, sabrás de qué estoy hablando. Y por cierto, para el año que viene, viene Terrifier 2, la secuela, y por supuesto que la voy a ver, esas han sido mis recomendaciones de hoy, déjame saber si alguna te gustó, y si tienes alguna peli de terror que me quieras recomendar, déjamela ahí en los comentarios.